Hace seis años, la vida de Mirna Delia Cortés dio un giro inesperado. Su mundo parecía derrumbarse cuando le diagnosticaron cáncer de seno. Para empezar, cuando estás en el trance de que te dan el diagnóstico, piensas muchas cosas, que la vida se te va a acabar. Cuando tienes familia, cuando tienes esposo, cuando tienes un hijo, cuando piensas que no puedes vencerte porque hay quien te necesita. Te cambia la vida y te hace pensar y ver las cosas diferentes. Tras conocer el diagnóstico, para Mirna inició el proceso de investigar y documentarse para aceptar de la mejor manera el cambio que generó en su vida el padecer una enfermedad como el cáncer. En mi caso fue cáncer de seno. Me hicieron una mastectomía radical. Entonces, vives dolor emocional, vives el dolor físico, no, porque tienes tus medicamentos, tienes todo el proceso. Posteriormente me dieron quimioterapias y afortunadamente no me dieron la radioterapia, pero las secuelas son emocionales. Hay que estar con mucho apoyo, mucha ayuda para poder sobrellevar esta enfermedad que te puede acabar, te puede exterminar. El apoyo de la familia y de los seres queridos es un motor y un aliciente fundamental para enfrentar el cáncer. Querer arreglar el mundo, querer no dejar pendientes, querer hacer todo lo que no hiciste durante todo el tiempo, después de la cirugía, pues te cambia la vida y dices, bueno, estoy. Pero todavía faltaba lo más importante. Me habían quitado el tumor, el seno, pero aún faltaba revisar que no hubiera células cancerígenas. Entonces me dieron seis quimioterapias. Muy afortunada yo, gracias a Dios, que tuve el apoyo de toda mi familia, mi esposo, mi hijo tan pequeño. Podría, pues, hace de los médicos el medicamento, hacen lo propio. Tienes que tener apoyo y te tienes que agarrar de Dios definitivamente. Tras luchar un año contra el cáncer y sobreponerse a una mastectomía radical y seis quimioterapias, Mirna se siente afortunada y bendecida porque pudo salir adelante y vive un presente lleno de amor junto a su esposo y a su pequeño hijo. El cáncer fue una amarga experiencia, pero también la hizo ver la vida de una forma diferente, valorar cada instante y estar muy cerca de Dios. En las imágenes Francisco Ramírez, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.